¿Quién ha dicho que no es tu culpa, oye, inhumana? Tu castigo va a ser toda tu vida vivir sabiendo que por tu culpa asesinaron y violentaron a tu hija. ¡Bestia! Estas fueron las duras palabras con las que un pseudo conductor del programa de espectáculos insultó a la madre de la menor, Camila, que fue cruelmente asesinada hace algunos días. ¿Pero quién es en realidad este retorcido panelista televisivo? ¿Cómo es que este personajillo llegó por primera vez a pisar un set de televisión? ¿Saben quién soy yo? Yo soy el zorro Zucchi. Soy Ricardo Zunio. Pero sobre todo eso, soy el nuevo testamento de la farándula. Ya por el año 2008, el zorro era conocido en el mundo nocturno de Lima. Realizaba eventos y desfiles en discotecas que le permitieron conocer de cerca el mundo de la farándula, entre ellos chicos realities y algunas modelos. Al íntimo amigo de la vengadora Tilsa Lozano y de Nicola Porchela, se le ha cuestionado mucho, pues se ha especulado acerca de su reputación, señalándolo de que recibe dinero a cambio de ofrecer chicas al mejor postor. ¿Eres proxeneta? No. ¿Nadie te ha ofrecido un dinero? Oye, quiero tener algo con ella. Yo nunca he recibido dinero por una transacción sexual de alguna amiga o amigo mío. Nunca. O una persona llegada a mí. Nunca. Fue como en un programa llamado Hola a Todos, apareció como un chismosito irresponsable, sin filtro. Luego, increíblemente, se convierte en panelista permanente, solo por soltar rumores sin ningún tipo de control. Y te lo dije ese día en vivo, en el programa no es por meterte ni sal ni pimienta, pero en verdad, el chico, desde que llegó, o desde que lo vi en el set, se le pegó. Ahora te estoy diciendo, es él a ella, no te estoy diciendo, ella a él. En todo caso, a mí no me tendría que molestar para nada, no me molesta para nada, no tendría por qué molestar. ¿Cómo teniéndote bien? Bueno, pero entonces que tampoco venga, te franelé la espalda y por atrás te quieras levantar a tu mujer. Luego se paseó por otro canal manchando honras, destruyendo reputaciones. Por eso incluso fue cuestionado en vivo y en directo, en más de una oportunidad, como lo hizo Pancho Rodríguez. Habiendo tanto periodista afuera, buscando oportunidades, que tengo contratado a una persona así, que no aporta a la televisión. Es más, para mí es una falta de respeto para el televidente que estén acá, contando cosas que son mentiras. Y el argumento principal es, me contaron por ahí. Eso no fue lo peor que le dijo el excombatiente, claramente ofuscado. Porque él dijo que yo la llamé y que la invité a salir. Yo nunca dije que tú la invité a salir. Tú lo dijiste, mira. ¿Qué ibas a hacer? Mira, más encima eres tan mal profesional, eres tan mal trabajador que ni siquiera te mantienes firmes. Mira, el hecho que tú creas que todo el mundo es la clase de persona que eres tú, no significa que tú me vas a venir a catalogar a mí. Pero ¿cómo que no? Pero si hay algo que verdaderamente llama la atención, es como un personaje de estos lleva la vida ostentosa y de lujo que él lleva. Imágenes en su Instagram nos señalan sus viajes, fiestas y todos los artículos de marcas que posee. Lo que nos hace preguntar, ¿cómo lo hace o cuál es su negocio? En el 2016, se sentó en el valor de la verdad y a pesar de haber negado su nexo con el negocio de las mujeres, aquí confesó que un jeque árabe le pagó para que lleve modelos a su fiesta. Se contacta con una productora para que le organice una fiesta de cumpleaños. ¿Dónde? En la Casa Prado. Cuando se pone la producción en contacto conmigo, yo les presento un staff de chicas. El tema era que las chicas vayan a la fiesta a hacer presencia. La producción enseñó un poco de las fotos de las personas que iban ahí. ¿Ah, sí? O sea, es como un catálogo. O sea, como un menú. Es más, fue sentenciado por una demanda que le interpuso el futbolista Carlos Zambrano, por lo que estuvo en la cárcel de Ancón cerca de un mes. De polémica en polémica, peleándose con más de un farandulero, siendo defensor de otros, en algunos casos, de lo indefendible. El supuesto opinólogo Zorro Supe hoy ha sido expulsado del programa donde trabajaba por una irresponsable opinión, por una lengua que nunca fue controlada por sus jefes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!